El movimiento de taxistas que se autonombra nacional solo busca monopolizar un servicio público sin garantizar su calidad. Hace unos días, los taxistas de la Ciudad de México, así como de algunas ciudades del país, realizaron bloqueos que provocaron un caospeado, sobre todo en la capital del país, y la autoridad no fue capaz de meterlos al orden. Los taxistas recurren a viejas prácticas y chatajes porque no tienen forma de competir con otros servicios que se hacen en base a aplicaciones. No cuentan con los vehículos en estado óptimo y el trato de los conductores, en muchos de los casos, es grosero. En vez de exigir la anulación de esas aplicaciones, deberían mejorar el servicio y la autoridad actuar sin contemplaciones.